La situación que viven las asociaciones de desarrollo integral no es nada sencilla. El mantenimiento de las áreas recreativas y el pago a los servicios públicos lo deben asumir. Este año el 2% que debían recibir por parte del gobierno no les llegó. Solo percibieron alrededor de 475 mil colones, lo cual prácticamente no les alcanza. Así lo precisó el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares de Daniel Flores en Pérez Ceredón, Rolando Morales. El dirigente indicó que la Junta Erectiva de la Agrupación se las ha tenido que ingeniar para recaudar recursos, como por ejemplo la realización de rifas. Muy lamentablemente las asociaciones, lamentablemente por cierto, hemos sido despreciadas por autoridades del gobierno central, pero nosotros somos la primera línea de ataque, la primera línea de defensa de cualquier cosa, porque estamos aquí y somos la cara visible de toda la comunidad. Lamentablemente los recursos se nos han suprimido mucho y hay asociaciones que tal vez se les hace un poco más cómodo, pero como la de nosotros que tiene ya 53 años, tiene muchos activos que mantener. En una comunidad donde viene mucha gente de externa a vivir, no tiene un sentido de pertenencia. Y entonces tenemos que cambiar nuestro modelo de pensamiento, tenemos que empezar a evolucionar esto de los recursos que nos da el Estado, que ya siempre han sido muy limitados. Y es que por la pandemia las agrupaciones tampoco pueden organizar actividades para recaudar recursos, eso también las limita más. En estos momentos tenemos, bueno ya por dicha el parque pasó a control total de la municipalidad, pero tenemos cuatro inmuebles en estos momentos. ¿Que incluyen dos canchas de fútbol? Dos canchas de fútbol, un salón comunal y oficinas, en la que pues hay que pagar el agua y la luz mensualmente y no perdemos el medidor, ¿verdad? ¿Y recibieron alrededor de 400? ¿475 mil colones para...? ¿Qué se han hecho, don Rolando? Bueno, hacemos rifas entre los miembros de la Junta Directiva, hacemos un ordencito diario y los rifamos, y ahí entre nosotros también compramos los números. Y aprovecho también de que ayuden a sus asociaciones, son entes muy importantes, son entes que en estos momentos somos la cara visible y las que hacemos las gestiones entre instituciones de gobierno. Por ejemplo, nuestra asociación tiene internet, tiene teléfono, etcétera, etcétera, y todas estas gestiones, somos gente voluntaria, que no, más bien lo que hacemos ahora, además siempre hemos puesto de nuestro bolsillo algo, pero ahora más que nunca lo estamos poniendo por el amor que se tiene en una comunidad, y esperamos que estas comunidades alrededor de Pérez de León y Daniel Flores pues nos tengan también la buena voluntad de acercarse y ayudarnos con algo, ¿verdad? Dos canchas de fútbol, un salón comunal y las instalaciones administrativas son parte de las infraestructuras que tienen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.